Me gustaría bailar un cha-cha-cha Marcando el paso junto a tu corazón Si entre mis brazos me entregas tu calor Bailar un cha-cha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este cha-cha, caribe, ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Como quisiera bailar un cha-cha-cha Abrazaditos, pero solo es tú y yo Yo ya estoy loco, he perdido la razón Bailar un cha-cha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es tu dolor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este cha-cha-cha, caribe, ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero bailar un cha-cha-cha Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha